muy buen resultado gran experiencia no lo recomiendo a 100% a la gente es unos grandes profesionales el médico una gran atención muy bien ningún dolor un tratamiento muy 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 especial y muy bueno 100% lo recomiendo a toda la gente y el resultado ha sido exagerante la mente bueno muy 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 bien tiempo de lo recomiendo pático y con piscina y piscina y piscina